Bueno, estamos aquí como siempre, este es el show del mediodía, analizando la premiación de la noche de ayer, los premios Soberano. Este es un panel que hemos elaborado porque es el sentir del público, el sentir del pueblo en este momento, que quiere saber de buena fuente la opinión de cada uno de los profesionales que aquí cohabitan en este espacio. Agradecer a una comisión que está por allí, a ver si es posible que me lo enfoquen, que vino a traerle un reconocimiento a nuestro productor Iván Ruiz. Entonces, nosotros tomamos la decisión, gracias a ustedes por venir y por reconocer el trabajo que hemos hecho, tomamos la decisión de recibir el reconocimiento cuando Iván Ruiz esté con nosotros, para que ellos le hagan entrega de manera formal. Le agradecemos muchachos que hayan tenido esa deferencia con parte de nuestro equipo y principalmente con el líder de este grupo. Julio Clemente. Dígame a ver, señor Bosco. Cuando se habla de televisión, se habla del show del mediodía. La telerealidad. Aquí estamos. Entonces, vamos a abrir las líneas telefónicas inmediatamente para que el público pueda opinar acerca de la premiación de la noche de ayer de El Soberano. En este momento sí va a opinar El Verdadero Soberano. 809-732-8142. En pantalla, 809-732-8142. Usted puede comunicarse con nosotros en este momento y exprese su opinión acerca de las premiaciones. ¿Ya hay llamada? ¿Ya la tenemos? ¿Ya la tenemos? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos y desde dónde? Hablamos de aquí, desde Santo Domingo. Sí. Fíjense una cosa, distinguidos comunicadores. Mientras en este país exista la doble moral, la democracia y la falta de valor personal, van a suceder las cosas que sucedieron anoche en esa presentación del Soberano. A mí no me hace falta ver un programa por la noche, sin embargo me hace falta ver un programa de día, que es el show del mediodía. Yo quiero que ustedes sepan que no se le puede echar guandules a una espaguetada, ni se le puede echar espagueti a un zancoche. Eso es lo que hizo Milagro Germán anoche, cuando politizó su presentación. El show del mediodía es el mejor programa de variedad, por su variedad, por su originalidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que ese pueblo está observando y ese pueblo ve y la verdad es que donde quiera que uno va, la gente dice, oye, yo mandé a grabar el show porque no iba a estar al mediodía. O sea, todo el mundo habla del show del mediodía, nadie esperaba, nadie, nadie en el país, oigan bien, esperaba, ni los mismos que recibieron el premio, esperaba que este premio no era del show del mediodía. Adelante, buenas. Buenas. Sí, buenas, ¿me escuchan? ¿Quién nos habla ahí de dónde? ¿Lo escuchamos? Habla Máximo Peña, aquí de la zona de Boca. Adelante, ¿qué tú opinas, Máximo? Yo opino, en mí en lo particular, esos premios no me gustan por el tipo de negocio que hay, esos primeros. No se escuchó bien. No se escuchó bien. Me hubiera gustado que ustedes hubieran ganado, pero ahí hay dos personas que no lo pudieron haber ganado, que es por la porventura y la señora que no la veo ahí que trabaja en la CETA, que es una PRM ahí enferma. Por eso no lo ganaron ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Sí, vamos con la próxima llamada y después vamos a desglosar, porque todavía lo que se está haciendo es la opinión generalizada. Otra llamadita, tenemos otra llamada. Pero con relación a las premiaciones, tenerla a la mano. Adelante, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Dónde habla y quién es? Le habla el doctor Morales, de aquí de la capital. Correcto. Denos su opinión, doctor Morales. Bueno, yo quiero decir algo. Sencillamente, para mí fue una decepción, para mí fue una decepción lo que yo vi anoche. En todo el sentido de la palabra. Ahora, cuando mencionaron al show del mediodía, yo esperaba que se parara Iván a recibir el premio. Y ustedes. Cuando mencionaron al show del mediodía. Pero ella misma ni se lo p***ían. Bueno, se cayó esa llamada. Esa es una buena opinión, para que no se piense que estamos haciendo parcializaciones al respecto. Bueno, tenemos también que respetar todo lo que dicen nuestros televidentes. Ellos están aquí para que den su opinión, no tan solo de nuestro renglón, de todo el soberano. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Está en el aire? Está en el aire porque no se oye. Vamos a recibir otra llamada. Tenemos otra llamada ya en línea. Cristian. Ahí está. Vamos a ver. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Adelante con su opinión. Sí, gracias. Le habla Luis a la salida. Sí, buenas. Saludos, Luis. Hello. Saludos, Luis. Nos escucha. No se cayó. Vamos a decirle algo a los televidentes. Cuando ustedes llamen por teléfono, es muy importante que nos escuchen por teléfono y que bajen el televisor. Vamos a tomar otra llamada. ¿Cómo está? Para que no se confunda. ¿Cómo está? Saludos y denos su opinión del soberano. El soberano en el día de ayer. Sí, por favor, con el show mediodía. Sí, sí, le hablamos del show del mediodía. El show del mediodía, ¿estamos hablando? Sí, le habla un fiel admirador suyo de aquí, de Salcedo. Ay, pero abrazos a usted y a todo el mundo allá en Salcedo. Estoy muy indignado. Estoy muy indignado. Estoy muy indignado. Apenamente muy indignado. Una falta de respeto para la selección dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros debemos precisar que nosotros nos hemos abierto. Es para que hablen del soberano en el sentido general. Exacto, en general. No es para que hablen de que no nos lo dieron o no. Nosotros felicitamos a los que ganaron. Eso fue lo que entendió. Igual como. Y nosotros nos felicitamos. Chantin, ¿tiene una opinión acerca de lo que es la premiación? Sí, no, no, no. Lo que pasa es que hablaba hace un rato con Carlos de San Juan y él me estaba diciendo que, por ejemplo, el show de Huguito no lo conocían, que a Huguito no lo conocían. Quizás en Santiago no, por la cobertura. Bueno, sí, está bien, pero yo tampoco conozco al payaso. ¿Cómo se llama? No, el payaso no. El payaso no. Ah, no, el payamín que te dice. No, no, no. El otro. Les faltan el respeto al personaje, un personaje que la hace. Te voy a decir algo. Porque estamos equivocados aquí en la capital. Padre mío. Le metemos a los presidentes, a la gente del campo, a ustedes. No, espérate, espérate. No, yo soy de San Francisco. No, yo soy de San Francisco. Yo soy de San Francisco. Hablamos a la llamada acá. Famoso en el ciudadano entero. Y es payamín. Payamín es bueno también. Y payamín es bueno. Y en las redes sociales, eso es una... Sí, adelante, Pavel, adelante. ¿Tienes tu micrófono? Sí. Sí. Marca tendencia. República Dominicana. ¿Qué descubrimiento? Pero no lo conozco. Perdón, perdón, perdón. Enciende el micrófono, Pavel, y dí tu opinión. Está encendido. ¿Está tu opinión nueva vez, Pavel? Bueno, sucede que canquimanía, todos los fines de semana, es una tendencia en las redes sociales. Y real. Y es real. Bueno, es conocido entonces, no hay problema. ¿Quién es? Tenemos otra llamada. Ya la tenemos. Vamos a ver, buenas tardes. Buenas tardes. Ya tenemos la llamada. Buenas tardes. Buen provecho. ¿Con quién hablamos y desde dónde? No, no. Nos parece que colapsó la ley. ¿Aló? Sí. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Ah, para opinar, para opinar sobre... Sí, sí, con quién hablamos y desde dónde nos llama. ¿Perdón? ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llama? Sí, con la señora Lourdes. Adelante, Lourdes. Adelante, Lourdes. Ah, me parece que estoy llamando a Santo Domingo. Perfecto. Me parece que a Mariela Encarnación debieron de haberle dado... A Mariela tenía que haberle dado un papel de presentar a alguno de los artistas. Sí. Muy buena observación. Muy buena observación. Muy buena observación. Yo le voy a responder, señora, porque yo conozco el caso, porque yo fui empleado de CNN hace muchos años. Ella tiene que tener un permiso especial para hacer ese tipo de trabajo. Ella puede venir aquí como conductora, pero con la autorización de la dirección de CNN. Ella vino como invitada en esta oportunidad y esa es la circunstancia. Incluso para hacerle fotos hay que tener un permiso especial. O sea, no es culpa de ella ni culpa de Acroarte. No estoy defendiendo a nadie, pero estoy diciéndole la verdad. Miren, en ese renglón yo quiero destacar la participación del pachá. La gente podrá decir que el pachá es un loco, que el pachá es salío, que el pachá es todo lo que tú quieras. Yo lo sé, y él con el pachá... Es un gran ser humano. Y lo que él hizo en el día de ayer se pudo ver como una chicha, pero es algo muy serio. Una realidad. Es una gran realidad. El pachá apeló a la unidad de quienes competían con él. Y llamó a nuestro amigo Jorge, y llamó a nuestro amigo Michael, que subieron los tres a recibir su estatuilla. Sí, señor. Incluso mencionó a Nelson Javier, el cocodrilo, que fue su compañero y su maestro. Su papá. Y de verdad que yo... Un gesto. El pachá dio una muestra de solidaridad impresionante. De humildad. De humildad. Se vio como un relajo, pero no lo voy a darle. Bueno, lo que pasa es que al principio, desde que lo nominaron, él se paró como quien dice, voy para allá. Voy para allá. Exacto. Yo, desde que lo vi, desde que lo vi, yo, que son cosas del pachá, me llena de cariño, lo quiero de chiquito, sí. La verdad es que, cuando se paró, yo me reí, cogí mi teléfono y lo subí en mi historia. A ver, cuando ganó, me llené más de alegría y mucho más me llené de orgullo cuando lo vi, llamar a su compañero y hacer ese gesto de mí. Yo quiero hacer una pregunta y me van a perdonar, porque a veces yo le he hecho el... ¿Cómo dijo el señor? Que le he hecho habichuelas al... Al espagueti. Al espagueti. Si el pachá ganó como animador de televisión, ¿por qué su programa no ganó? El show sale para todos. Buena pregunta, tío. El soberano expresándose en torno a los premios en Soberano 2017.